¿Cómo fue que llegaron a Violeta Gemsie de Gainza? ¿Cómo fue que fue esa idea de llegar hasta ella, estudiarla y poder contarle a la gente quién es? ¿Cómo fue esa idea? Bueno, fue una convocatoria que hubo en el mes de febrero del foro latinoamericano FLADEM de Educadores Musicales que tiene como sigla FLADEM, ellos hicieron una convocatoria, yo pertenezco a ese foro de hace 10 años y bueno, mandamos nuestro proyecto, lo que nosotros nos parecía que podíamos hacer el homenaje y ellos nos aceptaron, aceptaron el ciclo y nos acompañaron todo el año, fue algo muy lindo sentirnos que no estábamos solos y bueno, así fue, yo soy una gran admiradora, una profunda admiradora de Violeta, ya desde mi carrera, desde la carrera de Educadora Musical así que bueno, yo la admiro de toda mi vida y la admiro y pongo en práctica sus enseñanzas siempre que he podido me he acercado, he hecho seminarios así que me parecía que esto que nosotros hacemos como docentes, que es estudiar, formarnos pero muchas veces nuestros alumnos no saben de dónde sacamos nuestras ideas y nuestras ideas no son solamente nuestras, siempre están basadas en alimentos de otros grandes maestros y bueno, y enseñarles a ellos que quién es Violeta y a respetar a una persona mayor también fue muy lindo porque Violeta no está en los medios Violeta no es algo comercial, no es youtuber entonces bueno, ¿cómo hacemos? ¿qué hacemos? y bueno, sacamos todos los libros de los cuales están acá, normalmente en el taller y fue un proceso hermoso porque ellos también se dieron cuenta en algunas canciones y decían, ah, pero esto era de Violeta, ay, yo lo hacía claro, empezamos a descubrir qué proceso tenía cada uno de ella, sin saberlo porque es como te digo, a veces nosotros trabajamos y nosotros no les comentamos a nuestros alumnos de dónde sacamos las cosas ¿este evento del sábado está abierto a la comunidad? el evento está abierto, todos estuvieron abiertos a la comunidad y la verdad que tengo que agradecerles porque muchísimo público muchas familias de los chicos que participan y otros no así que la verdad que nos han acompañado de una manera increíble y también docentes que se han acercado y que nos han contado sus historias también en relación a los libros de Violeta como fue Lilian Balazone que yo te comentaba, la señorita Lilian que ha formado niños en el jardín, en primaria, en secundaria, en terciario entonces, bueno, fue una charla hermosísima y en este encuentro también tenemos, vamos a tener a dos docentes que también van a venir a contarnos historias pero todo es muy breve, o sea, no es algo pesado porque dura 30 minutos de 30 a 35 minutos Bueno, Daniela, esos encuentros han sido muy enriquecedores para la gente de Salto y quería que me reiteres de nuevo, el día, el horario y la hora así, la gente que se interesó todo este tiempo viene a darle ese marco de cierre y puede terminar de entender toda esta historia y conocer, terminar de conocer quien fue gran, gran Violeta, Gemsie de Gainza Bueno, el sábado nos vamos a encontrar en el último homenaje entonces, a las 7 y media de la tarde el sábado es 7 de septiembre está abierto a la comunidad y es con entrada libre y gratuita son todos bienvenidos y quiero hacer un agradecimiento muy especial que es a los alumnos sin ellos, nada de este proyecto hubiera sido realidad porque realmente han trabajado muchísimo hasta los días feriados han puesto toda la voluntad y toda la energía y el amor la verdad que han sido maravillosos todos y cada uno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!